¿Su opinión respecto a los libros de texto que están más y lo critican? Nosotros seguimos apoyando a la gente, porque al final de cuentas somos el mismo partido, entonces lo vamos a apoyar. Siempre hay que estar agradecido por la gente que está apoyado aquí en el Estado. Nosotros vamos a seguir apoyando a la gente. ¿Gobernador? ¿Será que son adecuados? Yo creo que hay que ver, porque igual las mismas críticas es de la oposición. Son algunos pocos gobernadores que les quedan y siempre hablan críticas. A veces están a favor, a veces están en cuenta, como siempre ha pasado cuando llega un nuevo partido. Gobernador, este fin de semana la región oriente sufrió un clima de violencia imparable. Asesinatos en varios municipios y pues parece que nada pasa. ¿Qué va a pasar con esta ola de violencia que está atacando a la región oriente de Morelia? De la región oriente, estamos trabajando con el gobierno federal. Todo, primeramente, se va a recomponer cuando se ponga el gobierno de Estado. Pero bueno, demanda la orden de la Ciudad de México. Para poder, este, hablar de la tierra. Y ya va a imponer, tratar de, cuando llegue ese momento, tratar de hablar con él. Vamos a buscar, así de hecho, lo veremos que tener un poco pausa. Este es el porciente de lo que nos está pasando en todo el Estado. ¿Pero mientras se reforzará la seguridad? No te lo puedo decir. ¿Por qué pasa si te lo digo? Se van a estar con las marcas y cosas así. Eh, pues bueno, lo más que voy a hacer todo lo posible, es un pequeño, no es fácil. Lo te dicen porque son jóvenes de 30, 6 años. Eh, lo que tenemos casi alcanzados. Acuérdate que el presidente de México, en todo el país, algunos los agarramos en el marco. Cuando se refiere a que el fiscal que está esperando un orden de la Ciudad de México, ¿cuánto tiempo tendrá que esperar Morelos para poder tener un fiscal nuevo y que ayude a Morelos? Hay que esperar hasta el tren de la Ciudad de México, cuando eso suceda, vamos a ver. Dependiendo de la audiencia, ¿se nombrará? Dependiendo de la audiencia. Pero mientras se reforzará la seguridad de aquí en el ciudadano. La seguridad. El jueves pasado, el general trajo más gente de Serena, creo que se nos va a ayudar muchísimo. Como digo, son unos movimientos que se hacen desde la delincuencia organizada. Hay varios grupos, obviamente que no les he dicho que cuando llegué, ya no hicimos tiempo, porque anteriormente el exgobernador había apartado por el punto. ¿Cómo se crean? Estas son las consecuencias que están pasando. ¿Qué decían los diputados que se dicen que han sido amenazados en esta legislación? ¿Qué decían? ¿De muerte algunos de ellos se han comentado? Pues que lo digan ellos, la verdad que me da risa, que señalen, que denuncien. Si ellos dicen que han sido amenazados, yo creo que lo más importante es hacer una denuncia si ellos se sienten amenazados, quién sabe por qué, pero que denuncien. Yo creo que es un momento de que ellos denuncien, que digan que no se han presentado. El gobernador ha iniciado casi este proceso electoral y se suma el presidente municipal de Cuautla en búsqueda de la gubernatura del Estado. ¿Qué opinas sobre este personaje político de la región? ¿Hermán, no hemos tenido un gobernador que sea de esta región? ¿Qué opinas sobre este personaje político de la región? ¿Seguirán los operativos en Huichilá y en el resto de los bosques? Sí, ya viste lo que hizo Sedena en Huichilá, vamos a seguir en Juárez, no vamos a parar. Porque te digo que si los dejamos tantito, pues vuelven a hacer su trabajo. Y así no los vamos a permitir. Se platicó la semana pasada con el general, con el gobierno nacional, a la mesa de seguridad. Muchas gracias. Oiga, usted lo ha dicho hoy a los mexicanos que luchan por sus dueños, por sus aspiraciones. Usted ha sido, dice usted, el producto de la cultura del esfuerzo individual. Sin embargo, hoy la nueva escuela mexicana está imponiendo, implantando un modelo de educación comunitaria. ¿Usted le apuesta al individualismo, al aspiracionismo, a la individualidad y la inteligencia de los jóvenes? ¿O a que la nueva escuela mexicana eduque comunitariamente, como hoy lo planteó el representante de la secretaria de Educación, aquí hoy en esta escuela? Yo sé que lo he dicho, que vamos a apoyar al presidente. Yo he dicho muchas veces que todo está en la cabeza de uno. Cuando quiere salir adelante, cuando quiere buscar, cuando quiere portarse. Yo soy una persona que me ha ayudado muchísimo. Nadie lo pegaba abajo. Nunca le pedí nada a nadie. El anotación que me dieron los padres. Entonces, el poder estudiar, el poder preparar, porque fíjate que todo el contrario termine hasta la secundaria, porque también era una oportunidad de llegar a la universidad. Y dije, tengo una gran oportunidad. Y me la acudé. La acudé, porque dije, el fútbol o una espalda. Y al final de cuentas, no puede ser algo que está sucediendo, pero promesa decisión. Si no logramos, hay que estaría siempre trabajando, o seguir estudiando, buscar otra oportunidad. Por cierto, lo he dicho que lo más importante es la individualidad de cada uno. La educación, la educación, la educación, la educación, la educación, la educación. Porque al final de cuentas, siempre hay que luchar. Y ustedes saben que, pues antes de estudiar, yo trabajaba para poder ayudar a mi familia. Y eso se llama la educación. Poder ayudar a mis padres en lo que más puede. Porque la necesidad se hace a muchos, los hijos se mentalizan en lo que más quieren. Muchas gracias. Que tengan buen día. Restaurante Santa Teresa, el arte del sabor. Donde podrás disfrutar de lo mejor de la gastronomía mexicana. Desayuna, come o cena, como si estuvieras en casa. Visítanos en calle Conspiradores, número 9, en el centro de Coautla. Todos los días a partir de las 8 de la mañana, Restaurante Santa Teresa. Restaurante Santa Teresa. Estamos comprometidos con el arte. El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El sitio informativo. Informativo.